Número 5. Potente mini procesador de alimentos manual. Este aparato corta, pica inmediatamente, simplemente tirando del cordón. Cuenta con tres afiladas cuchillas de acero inoxidable. Fácil de limpiar. Perfecto para cortar verduras, frutas, frutos secos y ajo. La picadora está fabricada con material ABS de alta calidad, apto para alimentos y con plástico libre de BPA. Con fondo antideslizante. Un excelente ayudante de cocina. La comida se trocea simplemente tirando de una cuerda. Fácil de lavar. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Con esta trituradora es muy fácil picar zanahorias, ajo, perejil, galletas, verduras y mucho más. La hoja de acero inoxidable ultra afilada hace de la picadora un perfecto aliado en la cocina. Gracias a la rotación automática de las cuchillas, los alimentos se pican de manera uniforme sin necesidad de ningún otro proceso. La picadora está equipada con un recipiente de recogida con base transparente para comprobar los resultados. El mango con pomo suave hace que la picadora sea manejable y fácil de usar. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. Este robot de cocina está compuesto por cuchillas de acero inoxidable. Cortar es muy fácil. Cada vez que se pulsa el botón, la cuchilla ondulada gira uniformemente, picando frutas y verduras en segundos. El robot de cocina manual le permite ahorrar tiempo en la preparación de los alimentos. Ideal para picar una gran variedad de ingredientes como cebollas, ajos, frutos secos, verduras, huevos cocidos y mucho más. Fácil de limpiar. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 2. Trituradora de plástico alimentario y cuchillas de acero inoxidable. Es seguro de usar. Ideal para picar frutos secos, verduras, cebollas, ajo, perejil. Basta con pulsar el émbolo para picar rápidamente. Fácil de limpiar. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 1. Picadora manual de alimentos fabricada sin BPA. Equipada con 3 cuchillas de acero inoxidable, puede picar los alimentos simplemente tirando del cable de la picadora manual. Fácil de lavar. Perfecto para picar, mezclar y cortar. Puede picar cebollas, ajos, tomates, pimientos y más. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción.